Villa Altagracia Y vemos los familiares de los fallecidos llorando sus deudos Allá vemos al cuerpo de bomberos de Villa Altagracia Allá, frente a la morgue del hospital municipal Allá, frente a la morgue del hospital Se pueden ver hoy en la mañana Aquí en el hospital municipal de Villa Altagracia Donde los familiares de los fallecidos Se encuentran desesperados Por el fallecimiento de sus familiares No? ¿Usted no puede ver si está muy abar Brendan de Gua Ramón? ¿No? Sonidos sonidos No Se va No 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 No